La satisfacción nuestra y el público, vimos como la obra era capaz de transmitir unos estados de ánimo, unos sentimientos. Lograba una hepatía y una transmisión de un hecho auténticamente artístico, donde en todo momento, tanto música, como actuación, como danza, lograba una hepatía muy mágica con el público. El que se sentó en la sala ya no pudo levantarse, no pudo moverse más. Me parece que tanto la preparación de los actores, la concepción de la dirección, la propia música, como le decía ahorita, está todo hecho, tocado como por la mano de Dios, ¿no? Todo muy divinamente, bien armado y crea ese ambiente y ese clima de satisfacción, culta, relajada, al cual le agradecemos mucho y el cual nos sorprendió realmente porque en la promoción, sí, se veía que había un arte, que había algo hecho ahí, bien hecho, pero ya en el cine era otra cosa, ya con luce, con sonido, con las expresiones. Realmente, en medio de esta obra es el teatro y no otro. Quien la vea en otro soporte no sabrá lo que está viendo. Porque realmente esa energía se transmitía muy bien, muy bien, muy bien a los espectadores, al público. Y fue increíble, no se movía nadie en la sala, en el público cubano que están inquietos. Y todo el mundo salió muy contento y muy feliz con la obra. Los felicito. Y bueno, tienen las puertas del Teatro Terry, que es una institución centenaria, 120 años, en las cuales han pasado todas las grandes figuras del Teatro Mundial. Bueno, hasta Barba estuvo aquí para hablar de lo más contemporáneo, por ejemplo. Sí, Margarita Sigurd. Margarita Sigurd, Sara Verna, bailarinas famosas, músicos excelentes. A Sintovea 20. A Sintovea 20 tenía una sede sistemática aquí en el teatro todos los años con su gira. Y te digo, ustedes recogieron como toda esa energía y además han dejado la suya, que es muy buena. Así que muchas gracias. La obra de Plaudité Teatro me parece algo excelente. Una propuesta nueva, una nueva concepción del teatro. Me llama mucho la atención por el trabajo que hacen con el arte digital, que se incorpora al teatro. Me llama también la atención y me cautivó esa interactividad de los actores y actrices con el público. Un movimiento escénico excelente, muy buena interpretación. Todos los personajes me convencen y creo que esta es una nueva concepción del teatro para este siglo XXI, donde se traen los viejos sueños del siglo XX. Y bueno, cada uno puede ir experimentando dentro de sí mismo, quizás dentro de su realidad onírica, lo que quieren expresar los actores y las actrices y bueno, cada obra en general. Mi deseo que pronto vuelvan a Cuba y a Sin Fuego, porque realmente ha sido un éxito. Y en mi opinión personal, fabuloso. Han hecho un trabajo excelente. Son muy profesionales. Han hecho dos obras brillantes. Los niños, la primera obra de Un Tijote de la Masha en Mar, le gustan mucho a los niños. Y la segunda, que está muy interesante. Y le hace pensar. Comentaba como uno de los actores me decía que se había tenido tiempo de pedir un deseo. Me parece que el público estaba más concentrado en lo que ellos estaban pidiendo, que no le dio tiempo de pedir el deseo. Me gustó mucho porque se ve como tocan ese pedacito de la subjetividad de las personas y nos hacen pensar un poquito más allá de la realidad que estamos viviendo, de los traumas sociales que vive la sociedad. Y pues, me gustó mucho. La obra en sí ha sido, o sea, es un material muy difícil de llevar adelante, porque no es una materia muy concreta en el sentido de muy material, sino es un elemento muy etéreo, muy aéreo, como son los sueños, los deseos, los gustos, el querer, el no querer. Entonces, me parecen elementos de llevar a una obra bastante difíciles y que creo que el resultado es muy elegante, bonito, sencillo con los elementos y atractivo a la gente, ya que se mezcla bastante bien con la gente, la gente no se sentía incómoda y a la vez, pues, muy encantador encontrar gente catalana en mitad de Cuba, en mitad de Cuba libre. ¿Conocíais a Don Quijote? Sí. Yo creo que está, digo, que es una versión para niños. Está bonita, está representante, a mí me gustó. A ver, ¿eh? Bueno, pues, esta otra que vaya muy bien. Pues, gracias. Ojalá podamos ver otra obra igual. Ven y venimos y nos sentimos a gusto. La madre padre. La madre padre.